Siempre, de tal manera que los chavalos después de vacaciones, de navidad, pues tendrán que estudiar muy fuerte en el sentido de que tendrán que venir a hacer el examen de matemáticas, el examen de la parte correspondiente a lo que dije, el test psicométrico y para tener ya los clasificados en la segunda semana del mes de enero. Luego entramos en un proceso de nivelación donde vamos a prepararlo a los estudiantes en las áreas de matemáticas y en las áreas de comunicación. Después de eso, que ya hayamos pasado la parte presencial, entonces venimos en el mismo mes de enero a convocar a los muchachos que quieran estudiar sus carreras en línea. Es decir, de cada vez un periodo de prematrícula diferente a los que vienen aquí de forma presencial. Ellos lo van a hacer totalmente en línea. Además de eso, los que clasifiquen van a llevar sus propiedad óptico también en línea. Y la temática va a ser un poquito diferente a los que van a hacer sus estudios normales, porque estos muchachos, bueno, como están orientados a la parte de ingeniería y computación, entonces se les va a dar un curso de matemáticas, un curso de el manejo de la plataforma que utiliza la universidad para dar su curso en línea y un poco de la parte correspondiente a Office, Microsoft Office, para que ellos, bueno, se vayan adaptando al trabajo que tienen que hacer. ¿Cuánto esperan en prematrícula, tanto presencial como en la Universidad de Nidea? Bueno, en la parte presencial esperamos este año alrededor de unos 3.000 estudiantes de todos los departamentos del país. En la parte presencial consideramos que pueden ser unos 200 estudiantes que estén interesados, ¿verdad? Esto es línea, ¿no? En línea, ¿verdad? Porque en realidad esto ya está dirigido más que todo para aquellos muchachos estudiantes que por razones de trabajo, por el área geográfica o porque sencillamente, bueno, ya son adultos, entonces van a optar por estas carreras, ¿verdad? Pero el gran grueso, bueno, va a venir para las carreras presenciales y esperamos, ¿verdad?, de que este año, bueno, los cupos que destine el Consejo Universitario se llenen completamente, esperando nosotros que para este año quizás el Consejo vaya a considerar de que aumentemos de 100 cupos más. El año pasado destinamos 1.400 y la propuesta que se va a llevar es de 1.500 cupos. ¿Cuál es el cambio de fecha hoy? Bueno, el cambio de fecha hoy desea que en nuestro calendario estábamos realmente trabajando un poquito fuera de fase. Es decir, es decir, que generalmente estábamos terminando en el mes de enero en nuestro segundo semestre. Ahora, con el calendario del 2018, hemos logrado compactar de tal manera de que la fecha de salida para nosotros es el 20. Y esto nos da la facilidad, ¿verdad?, de atender a los muchachos en las primeras semanas de enero, febrero, y luego comenzar en la última semana de febrero las clases y así, bueno, tener un calendario estable de tal manera que nos garantice, ¿verdad?, terminar las clases en el mes de diciembre. ¿Qué opinión tiene de las universidades de garaje que se le llaman? ¿Por qué?